Con ustedes, el Dr. Juan Miguel Zunzunegi. Traen una guitarra, pues también lo armamos, pero bueno. Quise titular esta conferencia Hernán Cortés y el sueño de California, básicamente porque, bueno, a ver, esto pues ya seguramente los que son de aquí ya lo saben y los que no lo sabían, pues seguro ya se los contaron ahorita en las dos primeras conferencias toda la relación que tiene Hernán Cortés con este territorio. Pero yo me quiero enfocar en otra parte, en la parte más poética tal vez, es decir, pues sí, Hernán Cortés descubre esta península, efectivamente Hernán Cortés descubre el Mar de Cortés y Hernán Cortés va a cartografiar ocho mil kilómetros del litoral del Pacífico Mexicano, pues no es poca cosa, ¿no? Sin embargo, el problema es que estamos hablando de Hernán Cortés y Hernán Cortés es el tirano despreciable de la historia de México. Entonces, de pronto es como decir, ah, qué bonito, ya me contaste que Hernán Cortés es el padre de California. ¡Chale! Es como decir, valiente padre nos tocó, porque nos han contado cosas horribles de Hernán Cortés. Lo más importante que hay que señalar es que prácticamente ninguna de esas cosas es verdad. Entonces, es importante hablar de Hernán Cortés. A mí lo que me gusta de California es que afortunadamente es mucho más difícil hacer un relato de conquista aquí que en el centro del país, porque aquí Cortés no llegó a conquistar nada. Básicamente, no había gran cosa que conquistar cuando llega Cortés, que sí hay mucho que conquistar cuando llega al altiplano, ¿no? Pero bueno, es curioso como en México somos un país que llevamos 200 años diciendo que somos una federación, y somos la federación más centralista de la historia de la humanidad, ¿no? Desde el tema de que nunca hubo un país llamado México, pero como se administraba desde una ciudad llamada México, ¡órale! Todo el país es México. O centralistas hasta en los mitos, ¿no? Vivimos con esta historia de todos éramos aztecas y Cortés nos conquistó porque conquistó a los aztecas, pero tú vives en Mexicali, donde jamás hubo un azteca. Y sin embargo, como somos centralistas hasta en los mitos, es, ah, pues de alguna forma, yo que vivo en Mexicali, yo que vivo en Ensenada, yo que vivo en San Quintín, me las ingenio para pensar que el desgraciado de Cortés hizo algo horrible contra mí. Y eso, pues tampoco pasó nunca. Entonces, vamos a hablar un poquito de Hernán Cortés, un poquito de la historia de México, un poquito de la historia de California, porque, así como creo que Hernán Cortés es un gran personaje para ser un padre de California, estoy convencido de que es el gran personaje para ser el padre de México. Si conociéramos la verdadera historia de Hernán Cortés y no las cosas que nos cuentan, nos contamos una historia llena de rencor, con un rencor profundo, y no nos damos cuenta, además, de que solo contamos una historia en contra de nosotros mismos, porque, como decía, ya que citaron a León Portilla, el que odia al español, se odia a sí mismo. A mí me encanta cuando me salen con discursos anti-hispanistas y anti-españoles y de conquista, y es que nos conquistaron porque todos éramos aztecas, pero me dicen todo eso en español, lo cual es particularmente extraño, ¿no? Y es, mueran los gachupines, pero vamos a misa. Oye, ¿y en misa qué onda? Ah, pues el dios de los españoles. Oye, ¿y los mexicanos somos profundamente guadalupanos? Ah, ¿y qué? ¿y eso qué? Ah, pues la Virgen de Guadalupe. Ah, pues sí, cristiana también. De hecho, el primer estandarte de la Virgen guadalupana, pues lo trae a México, Hernán Cortés. No seríamos guadalupanos sin Hernán Cortés. Imagínense nada más a qué niveles hay que llegar. Entonces, es una historia donde cuando tú le mientas la madre al español en español, y dices en español que no tienes nada que ver con los españoles, pues es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa. Esto no va a salir bien, ¿no? Pero además es un profundo desprecio a nosotros mismos, porque nos encanta México, nos encanta nuestro país. Yo creo que el mexicano por medio es muy patriótico en el mejor de los sentidos, y el mexicano por medio está muy dispuesto, por supuesto, a decir, ¡Viva México, hijos de su madre! ¡Viva México! Y el tema es que entonces tú dices que viva México, y yo amo a México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Y dices, claro, es como decir, estoy orgulloso de mí, me encanta la persona que soy, pero ojalá mis papás hubieran sido personas diferentes. Entonces no te amas ni tantito. Solo existe un México, este. Este en el que vivimos es el único México que existe. Este único México que existe es, por lo tanto, el único México al que podemos amar. Y este único México que existe, único México al que podemos amar, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. El único México que existe y al que puedes amar es resultado de que llegó Hernán Cortés. Entonces el que me dice, no, sí, amo a México, pero si no hubiera llegado Cortés, estaría más chévere, y dices, sí, pero tú no estarías aquí. Es que amo a México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Entonces, cuando tú dices eso, básicamente lo que amas es un producto de tu imaginación. Amas un México que no ha existido nunca. Porque el único México que existe, este, es resultado de que la historia fue exactamente la que fue. Si los hechos del pasado hubieran sido distintos, todo sería completamente distinto. Aclarado eso, hay otra cosa que es bien importante entender. Este acontecimiento al que le llamamos la conquista de México, que no fue tal cosa porque no existía México, pero volvemos al tema de ser centralistas hasta en los mitos. Cortés toma una ciudad, la capital de los mexicas, y órale, conquistó México. En una época en la que de 20 millones de habitantes en Mesoamérica, 200 mil eran mexicas. Todos los demás eran los enemigos de los mexicas, los que se aliaron a Cortés. Y entonces, en lugar de contarnos esta historia donde México es producto de la conquista, de la conquista y la traición, podríamos contarnos esta historia donde México es resultado de la unión y la victoria. Porque es resultado de que todos los pueblos oprimidos de Mesoamérica se hayan unido a Cortés y juntos hayan tenido una gran victoria contra sus grandes opresores, los mexicas. Y no sé por qué no nos contamos esa historia, pero bueno. Pero más allá de eso, hay otra cosa que es fundamental entender y es que en la historia, la historia es un montón de causas y efectos. En la historia las cosas no ocurren de casualidad ni por error, pasa lo único que podía pasar. ¿A qué quiere decir? Aquí quiero llegar con esto. Que el hecho de que el continente europeo llegara al americano era inevitable. A mí me encanta cuando empiezan estos discursos del hubiera de ¡Ay! ¿Qué hubiera pasado si los mayas hubieran sido los que llegaran a Europa? Podemos contar un montón de cuentos de hadas con esta premisa, si quieres, pero los mayas jamás hubieran podido llegar a Europa. Porque el estadio cultural en el que se encuentran no les permite llegar a Europa. A ver, no llegaban a las islas del Caribe, van a estar llegando a Europa. Porque son estadios culturales completamente diferentes, derivados de otra cosa que no entendemos. La historia es una interrelación de causas y efectos. Todo tiene que ver con todo. Ustedes imagínense que hace 150 mil años, todos los homo sapiens sapiens, éramos 10 mil pelados viviendo en África. Y empieza la gran caminata de la humanidad. Durante la era de hielo, la especie que somos se esparció por este planeta cuando gran parte de él estaba congelado y los litorales eran diferentes. Y un grupito de personas en este mundo de contornos diferentes llegó caminando a lo que hoy es América. Luego fue terminando la edad de hielo, los hielos fueron retrocediendo, el continente americano emergió como tal, como un continente separado del resto del mundo. Y unas cuantas personas ya vivían en él. Y de ahí, y de que esas personas sigan migrando y construyendo cultura y civilización, surgen todas las culturas de América. Pero nos enfrentamos a un detalle bien interesante. América se quedó como un continente aislado del resto del mundo. ¿Qué pasa si nos vamos a Europa? Y no hay que llamarle Europa, hay que llamarle Eurasia, porque hay una sola masa continental que va desde China hasta la península ibérica. Los seres humanos que quedan en Eurasia, que son muchísimos más, se enfrentaron a un detalle que nunca consideramos. Si tú ves un mapa de Eurasia, hay una serie de cordilleras, de montañas, que van desde España con los Pirineos. Y a partir de ahí, los Pirineos, los Apeninos, los Andes, los Cárpatos, los Montesagros, el Himalaya. O sea, hay como toda una gran serie de cadenas montañosas que son bien interesantes. Imagínate que tú eres un ser humano llegando de África y llegas a lo que hoy le llamamos Medio Oriente. La geografía te dice hacia dónde migrar. En este caso, una gran cadena montañosa que atraviesa Eurasia de este a oeste y no te deja ir al norte, hace que los seres humanos se dispersen a lo largo de Eurasia entre China y España. ¿A qué voy con todo esto? Es una misma franja, permite la civilización porque permite la agricultura, porque son tierras fértiles, permite las migraciones y permite que todas las culturas se integren, se conozcan, se peleen, intercambien virus, bacterias, ganado, semillas, todo. Ahora imagínate el ser humano que llega a América y hay una gran cordillera que atraviesa América de norte a sur. Tú llegas a América y las montañas te dicen para abajo. Toda la forma de migrar en América es de norte a sur. Eso no permite que las civilizaciones se desarrollen y entren en contacto. Resulta que Mesoamérica queda aislada del mundo maya y Mesoamérica y el mundo maya quedan aislados del mundo andino y todos juntos están aislados del resto del mundo. Estas civilizaciones se desarrollan solas, van mucho más despacio, tienen muchos menos elementos y no se mezclan porque su migración no se... porque la forma del continente no les permite esta migración. No puedes intercambiar animales, ni cereales, ni semillas, porque ni siquiera tenemos el mismo número de horas al día ni estamos en la misma estación. Es tremendo. Mientras que en Eurasia, mismas horas de sol al día, todo es fértil, las culturas se comunican, mismas estaciones. Esto permite un desarrollo cultural mucho más rápido que el que se pueda dar en América. No había forma de que América se encontrara con Europa. Todo estaba dispuesto para que Europa se encontrara con América. Y digo encontrar, otro término de Miguel León Portilla, que luego fue muy criticado, este es el tema del encuentro de dos mundos, porque la humanidad quedó separada cuando al terminarse la edad de hielo, ciertos grupos humanos quedaron en América y quedaron ahí aislados durante 15 mil años, generando civilización aislada y separada de todas las demás. Mientras que en Europa, en este mundo donde toda la civilización se mezcla, todo se desarrolla más rápido y eso permite que los europeos lleguen a América. Todo esto para decirles una cosa. Pasó lo único que podía pasar. Cuando estamos peleados con nuestro pasado, estamos peleados con nosotros mismos y cuando estás peleado contra ti mismo, te odias profundamente. Y si te odias profundamente, no puedes ser feliz. Y si no puedes ser feliz, tu vida no vale la pena. Todo porque nos... Imagínate, y todo esto porque nos cuentan una historia bastante torcida. Cuando nos contamos la historia de nosotros éramos perfectos y maravillosos, pero llegó Cortés y echó todo a perder, nos estamos condenando a la miseria y al fracaso, porque estamos repudiando lo que somos y estamos lamentando los hechos que hicieron que México sea lo que es. Todo esto para decirles que les voy a empezar a contar esta historia en un momento que pareciera no tener nada que ver con California. 1453. Mehmed II, sultán de los otomanos, toma Constantinopla. ¿Por qué les empiezo a contar la historia aquí? Porque si esto no hubiera pasado, no existiría México. Es bien importante entender a qué nivel se interrelaciona todo en la historia. ¿A qué voy? 1453. Cae Constantinopla. En ese año no ha nacido Hernán Cortés. No ha nacido Mote Cusoma. Cristóbal Colón y los Reyes Católicos tienen dos años de edad. Nadie ha escuchado hablar nada de otro mundo. América simplemente no se conoce y ni siquiera se ha construido el Templo Mayor en Tenochtitlán. Es decir, pareciera que nada de los elementos de nuestra historia existen aún en 1453 y sin embargo ese acontecimiento marca a México, bueno, hace que México exista. ¿Por qué? Piensen en algo tan simple como esto. Los reinos europeos hacen comercio con el Oriente para entrar en contacto con las rutas de la seda que hacen que la economía se conecte hasta China. Pero de pronto los turcos toman Constantinopla, cierran el... Son turcos, son musulmanes, son enemigos de los europeos que son cristianos y declaran un embargo comercial. Todos los puertos del Mediterráneo Oriental están cerrados para los cristianos. Toda la economía de los reinos cristianos dependen del comercio con Oriente. ¿Qué hicieron estos reinos cristianos como Portugal, Aragón y Castilla? Pues buscar otra forma de llegar a las Indias y a China. Mira, los portugueses le dieron la vuelta a África y los españoles le dieron la vuelta al mundo y en el camino se encontraron con América. Nada de esto hubiera pasado si Mehmet no hubiera tomado Constantinopla. Pero Mehmet no hubiera tomado Constantinopla si no hubieran ocurrido los acontecimientos que ocurrieron durante 500 años antes de eso. Es decir, Mehmet no hubiera tomado Constantinopla si 500 años antes el primer gran patriarca de los turcos Seljuk no hubiera empezado a penetrar en Eurasia. Y los turcos no se hubieran convertido al Islam y entonces resulta que hasta la existencia del Islam es importante para que México exista y entonces podemos llegar a conclusiones como si no hubiera existido el profeta Muhammad no existiría México. Y dices, ay, ¿a poco? Pues claro, el profeta Muhammad funde el Islam el Islam se extiende por gran parte del mundo el Islam llega a la península ibérica tenemos 700 años de dominio musulmán y España es un país que se forma en una cruzada en una guerra santa en 700 años de guerras de reconquista religiosas de cristianos contra musulmanes. Y terminando esa reconquista en 1492 es cuando todo este impulso cristiano se vuelca sobre América y se convierte en nuestra historia. Oye, y tampoco hubiera existido México si no hubiera existido Gengis Khan oye, ¿cómo? Pues claro, Gengis Khan crea un gran imperio unifica Asia se restablecen las rutas de la seda se restablece el comercio llega muchísima prosperidad de Europa sin la cual no hubiera existido la capacidad económica y tecnológica de llegar a América pero además se restablecen las rutas de la seda llega la peste negra una epidemia mata a la mitad de la población europea y entre que muere la mitad de la población pero que luego se reanime el comercio y hay un gran brote económico y demás todo eso permite la llegada a México es decir, entender bueno, y nada de esto hubiera pasado si no hubiéramos tenido una edad de hielo ¿ven? entender que en la historia las cosas no pasaron por error ni por casualidad ni pudieron haber pasado de forma distinta entender que México así como es así como somos que incluye a Cortés era inevitable y tenemos un país hermoso no sé por qué nos lamentamos de nuestro pasado sin el cual no seríamos el país hermoso que somos pero bueno y como ya les estuvieron hablando de novelas de caballería pues yo también les voy a hablar de novelas de caballería por supuesto no puedes estar en California en un día de la californiaidad y que no salgan las ergas de Esplandeán por supuesto estas tienen que estar presentes siempre pero nada más para que nos ubiquemos Mehmet el sultán de los turcos toma Constantinopla en 1452 después de siglos de tensión en esa zona del mundo entre cristianos y musulmanes en ese entorno de Constantinopla y de guerras de cristianos contra musulmanes es donde se desarrolla la novela de las ergas de Esplandeán solo como dato cultural estas novelas caballerescas super fantasiosas por eso Alonso Quijano se vuelve loco y se nos convierte en Don Quijote porque pues ya saben en estas novelas donde efectivamente hay islas lejanas y fantásticas llenas de seres mitológicos amazonas negros gigantes artilugios voladores animales fantásticos y el caballero rescata doncellas y princesas y salva reyes y consigue reinos todo eso pasa en las ergas de Esplandeán que al final son los persas contra Constantinopla y Esplandeán se casa con la hija del emperador de Constantinopla y acaba heredando el reino y te mencionan la isla de California y a su reina Calafia y todo lo demás bueno esta novela de las ergas de Esplandeán que ahora ya ya sabemos que tiene que ver con el nombre de California tiene una trama que se desarrolla en este entorno de la caída de Constantinopla sin el cual los españoles no hubieran llegado a América y por lo tanto México no existiría entonces la historia no deja de relacionarse no las ergas de Esplandeán que ya sabemos muy importantes en la historia de California aquí está un poquito un mapa solo para entender lo que les había contado vemos del lado derecho no sé qué tan largo es mi cable es muy largo super esto que les había platicado Mehmet toma Constantinopla empiezan a hacer el imperio otomano toman control del Mediterráneo Oriental cierran los puertos del Mediterráneo Oriental a los reinos cristianos cuando la corona de Aragón no solamente es este rinconcito de España la corona de Aragón abarca medio Mediterráneo la corona de Aragón vive de hacer comercio acá Portugal vive de hacer comercio acá y Castilla vive de hacer comercio por acá cuando el emperador otomano cuando el sultán dice los cristianos ya no pueden pasar por aquí es que estos cristianos tienen que ir a buscar otra ruta a mí me resulta fascinante pensar que si esto no hubiera pasado pues ninguno de nosotros estaría aquí que de pronto es bien importante recordar eso si algo nos enseñaron las películas de ciencia ficción es que no puedes cambiar el menor detalle del pasado bien bonito si tú volteas hacia arriba en tu árbol genealógico lo obvio tienes dos papás tienes cuatro abuelos tienes ocho bisabuelos tienes dieciséis tatarabuelos tienes treinta y dos trans tatarabuelos tienes sesenta y cuatro exabuelos y así diez generaciones arriba de ti tienes mil cincuenta o mil noventa y cuatro mil cincuenta y cuatro pero mil cincuenta y cuatro abuelos estamos hablando de que diez generaciones arriba de ti tienes mil cincuenta y cuatro abuelos y estamos hablando del siglo quince estamos hablando de que esos mil cincuenta y cuatro ancestros tuyos pudieron haber vivido en Tenochtitlán o pudieron haber vivido en Yucatán o pudieron haber vivido en Alemania o pudieron haber vivido en el renacimiento en el renacimiento italiano o estar en la caída de Granada cuando llegan los reyes católicos a saber dónde estarían pero es importante que entiendas que si una de esas mil y tantas personas una sola de ellas no se hubieran conocido en tiempos del renacimiento tú no estarías aquí hoy y eso que te aplica a ti le aplica a México y evidentemente a California si no hubiera pasado exactamente todo lo que pasó no estaríamos aquí para quejarnos de que pasó lo que pasó porque los mexicanos nos quejamos mucho de nuestro pasado muchísimo bueno y entonces bueno aquí está lo que les decía los portugueses pues tienen que ir a dar la vuelta por África que en ese momento nadie sabía de qué tamaño era son los primeros europeos en llegar a China están establecidos ahí desde 1517 y como los castellanos porque todavía no hay España dato importante un país que no existe no puede conquistar a un país que no existe y no existe a México y no existía España pero bueno los castellanos no toman esa ruta porque es la ruta portuguesa pues le hacen caso a un tal Cristóbal Colón y entonces pues vamos a rodear con el detalle de que se encuentran con América hay muchas teorías de que Colón ya sabía que América estaba ahí no nos vamos a poner a discutir eso hoy hoy en día hay todas las leyendas que dicen que Colón era el ser humano más desgraciado de la historia de la humanidad tal vez sí tal vez no pero tampoco existiríamos sin Cristóbal Colón haya sido lo que haya sido el Señor que no lo vamos a discutir aquí para 1492 año fundamental en la historia de la humanidad pues más o menos así está el planeta este gran mundo islámico que le ha cerrado el paso al mundo cristiano o sea este gran mundo dominado por los musulmanes cuando antes el comercio se hacía por acá esto es lo que obliga a los portugueses a dar esta vuelta y esto es lo que obliga a los españoles a buscar la otra vuelta y finalmente se encuentran con América y claro en este momento nadie 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 se imagina California aunque como bien sabemos la palabra ya existe porque la isla California ya bueno ya existe es una cosa muy curiosa los libros de la madiz de gaula de la madiz de gaula se publicaron en 1508 más o menos las sergas de esplandean en 1510 pero los derechos de autor eran muy diferentes en aquella época afortunadamente vivimos en esta porque el autor de amadiz de gaula no es el autor de amadiz de gaula no Garci Montalvo en realidad y él lo dice es yo retomé todas las historias que se cuentan de amadiz de gaula por lo menos desde el siglo 13 a ver recordemos antes de que haya imprenta tampoco hay un montón de escritores y de libros las historias de caballería las historias de amadiz de gaula se cuentan de manera oral se transmiten lo que hace el que hoy conocemos como el autor es escribir una versión y agregarle lo suyo le agrega un cuarto libro le agrega un quinto libro que es las sergas de esplandean pero bueno las leyendas tal vez incluyendo la de california la de esta isla lejana y mitológica con amazonas pues ya estaban ahí pero desde luego nadie se imagina california y ahora vamos a pensar en este muchacho en hernán cortés vamos a hablar de diferentes momentos de su vida porque es importante recordar hernán cortés también fue niño hernán cortés también fue joven hernán cortés también fue viejo porque de hernán cortés solo sabemos y lo sabemos mal lo que hizo entre 1519 y 1521 y casi casi nos imaginamos que vivía en españa hasta que un día el rey le dijo eh hernán que porque no vas a méxico y lo conquistas y entonces llega hernán cortés con un ejército cosa que tampoco pasó nunca entonces vamos a ubicar este hernán cortés que nace en 1485 en extremadura en la corona de castilla cuando los reyes católicos están consolidando su proyecto de la monarquía hispana es muy importante el contexto en el que nace hernán cortés extremadura está en la frontera con portugal gran parte de las familias nobles de extremadura tienen más relación con la corte de portugal que con la corte de castilla hay cuatro familias nobles que dominan prácticamente todo el territorio extremeño los cortés los monroy los pizarro y los altamirano como se llama hernán cortés hernán cortés monroy pizarro altamirano es decir que hernán cortés es parte de una red de familias nobles y hay que empezar a derribar los mitos entonces es que aquí llegó un vil y vulgar barbaján bueno para nada porque sacaban a la gente de las cárceles para mandarlas todo lo que hicieron los ingleses nos cuentan a nosotros que es lo que hicieron los españoles esa también es otra historia es un hombre que nace entonces en un feudo parte de una nobleza feudal donde por parte de sus diferentes familias tiene mucho contacto con el ambiente universitario y académico por eso hernán cortés va a estudiar en salamanca pero también tiene mucho contacto con las órdenes de caballería como santiago y calatrava particularmente calatrava entonces también es educado como caballero a qué nos lleva esto que nos lo dice perfectamente cristian dubergher según yo una de las máximas autoridades en cortés hernán cortés para cuando llega a la universidad de salamanca de 14 años de edad ya sabe hablar y escribir castellano y latín ya eso lo hace uno de los hombres más educados de su tiempo hay que decirlo pero porque tuvo maestros particulares ya sabe montar a caballo ya conoce las reglas de etiqueta de la corte ya sabe de esgrima en fin ha tenido una preparación y ha crecido en un entorno campirano no tiene nada que ver con las ciudades hernán cortés es un hombre del campo es un hombre de caballos es un hombre de feudos básicamente con toda esta tradición caballeresca este hernán cortés tiene un problema la familia cortés monroy pizarro y altamirano hubo una guerra civil en castilla en 1474 hubo una guerra entre isabel la católica y su media hermana juana la beltraneja para ver quién se quedaba con el trono de castilla y los cortés los monroy los pizarro y los altamirano estaban en el bando de juana la beltraneja es decir de la que perdió quiere decir que cuando isabel la católica se convierte en reina de castilla las familias de las que viene Hernán Cortés están apestadas estuvieron en el bando contrario son traidores ya no tienen contactos ya tienen menos acceso a la corte y a la universidad y a la caballería y a todo porque están en el bando que pierde y entonces la vida ha cambiado para Hernán Cortés para cuando él nace su vida ya cambió ni siquiera ha nacido cuando todo su entorno ya hace que Hernán Cortés no tenga razón de ser ahí en Extremadura y por eso su padre dice en este nuevo nuevo mundo necesitamos un nuevo tipo de educación Hernán tienes que estudiar leyes y entonces Hernán Cortés estudia en la universidad de Salamanca donde egresará como bachiller en leyes donde estudiará con grandes sabios como Antonio de Nebrija Antonio de Nebrija para quien no lo sepa es era un escritor un filósofo un lingüista y escribe un libro que se llama gramática de la lengua castellana el primer libro de gramática la gramática es la lógica de un idioma la gramática es la forma en la que piensas bueno el primer idioma que tuvo un libro de gramática y una gramática estructurada fue el castellano ¿saben cuál fue el segundo idioma que tuvo una gramática estructurada? el náhuatl ¿por qué? porque eso se dedicaron a hacer los españoles en cuanto llegaron hay que aprender la lengua de los que viven aquí y hasta se dedicaron a hacer tratados de gramática esto un poco también contra el mito de es que vinieron a hacer un genocidio claro ¿para qué haces un libro de gramática de la lengua que le pertenece al pueblo que pretendes exterminar? no tiene sentido ¿para qué fundas el colegio de Santiago Tlatelolco para educar a la nobleza indígena si en teoría los vas a exterminar? siempre hubo un sueño de mestizaje en la visión de Hernán Cortés vamos a llegar a eso y tiene mucho que ver con que estudia ojo estudiar sigue siendo importante hoy en día Hernán Cortés pudo haber estado al nivel de muchos de los hombres que vienen con él pero Hernán Cortés es el más luminoso de todos porque estudió entre otras tantas cosas salió de la universidad donde probablemente se encontró con Bartolomé de las Casas porque estudiaron en la misma época en la misma universidad y con los mismos maestros y Hernán Cortés tiene el sueño de las Américas bueno que no se llaman Américas pero tiene el sueño del nuevo mundo como tantos su padre quiere que se doctore en leyes y tienen proyectos para él y Hernán Cortés en 1502 dice me voy a embarcar al nuevo mundo no se embarcó en 1502 tenía una cita para subirse al barco pero no llegó no llegó porque se rompió la pierna se rompió la pierna porque se cayó de un balcón se cayó de un balcón porque estaba huyendo del cuarto de una mujer casada Hernán Cortés hacía de todo no llegó a su cita en 1502 llegó en 1504 tenía 18 años de edad 18 años de edad y se embarca a Santo Domingo pues a ver qué hay hay una cosa que hay que él sí sabe muchos de sus parientes viven allá mucha nobleza extremeña está en el Caribe entonces pues vamos a probar suerte allá y llega en 1504 a un Santo Domingo que es un caos porque claro los castellanos están en guerra constante contra los taínos que habitan el lugar eso ha generado hambrunas exterminio violencia y de todo y desde entonces Hernán Cortés tiene un plan y le pide Nicolás de Obando el gobernador del Caribe le dice déjame encargarme de la pacificación de la isla pacificar en ese momento significaba matar ¿cómo pacificas la isla? pues mátalos a todos ¿cuál era el plan de pacificación de Hernán Cortés? vamos a entendernos con esta gente porque él tiene una cosa muy clara es aquí vivimos cruzamos el océano y aquí vivimos y aquí vive esta gente tenemos que aprender a vivir juntos es que no hay de otra y Hernán Cortés empieza a establecer relaciones diplomáticas con los pueblos taínos y logra fundar ciudades castellanas vecinas de los pueblos indígenas locales y vivir en relativa paz Cortés se enamora desde el principio de este lado del mundo y de esta cultura y de estas personas y de estas mujeres Hernán Cortés no se casó porque no se casó pero vivió en Amasiato con una mujer taína a la que la bautizó y le puso el nombre de su abuela y tuvo con ella una hija a la que le puso el nombre de su madre eso en aquella época significa que Hernán Cortés los está haciendo su familia por eso es el nombre de mi madre digo de mi abuela y el nombre de mi madre y Cortés vivió en Amasiato con una mujer taína pues por lo menos desde 1508 hasta 1519 y está encantado con ella y tiene una hija con ella y sería absurdo pensar que es Hernán Cortés que ya es bilingüe no hable la lengua de los taínos que eventualmente va a comprender por supuesto pero bueno el Cortés que llega en 1504 es un chaval de 18 años que no sabe a dónde está llegando y a partir de aquí tendrá que empezar a hacerse un plan este Cortés volviendo al tema de la caballería lo que les decía viene de estas familias nobles relacionadas con la caballería de Calatrava y de Santiago también para entender que es muy probable que Hernán Cortés que además es un hombre que demostró en toda su vida una gran afición por leer y por escribir haya leído muchas historias y le hayan contado muchas historias de caballería los relatos de lo que luego se va a llamar el Amadís de Gaula se publican hasta el siglo XVI pero los relatos se vienen contando desde el siglo XIV es decir que Hernán Cortés crece en un entorno muy parecido al de Don Quijote volviéndose loco con historias fantasiosas acerca de caballeros y escuchando desde entonces probablemente la historia de este lugar al que luego en las ergas de Esplandeán se llamará California si bien ese libro sale impreso en 1510 cuando Cortés vive en el Caribe hay que olvidar que Cortés estuvo de regreso en España y Cortés si algo hacía era cargar con él todo el tiempo documentos Cortés siempre iba con un séquito que le iba llevando cualquier cantidad de cofres perfectamente cerrados y todo el mundo juraba que ahí estaba el oro de Hernán Cortés y no ahí estaban todos los documentos y papeles de Hernán Cortés es un hombre que todo lo que hizo lo dejó por escrito todo lo notario todo lo dejó perfectamente registrado y fue cargando con él documentos toda su vida por eso hoy es un personaje tan fácil de estudiar hay una cantidad impresionante de documentación sobre Hernán Cortés hablemos un poquito del Hernán Cortés joven el que ya está en Santo Domingo en la isla que llamaron La Española y es un Cortés que a ver tan tiene una idea de mestizaje pues que se amanceba con una indígena y tiene una hija con ella y la bautiza y le pone como su madre es decir está clarísimo estamos inaugurando el mestizaje a nivel étnico pero Cortés lo tiene muy claro a nivel cultural por ejemplo ¿por qué había hambruna cuando llega Cortés? no es porque los castellanos llegaron con el tema de quiten los cultivos salvajes de estos salvajes para cultivar las cosas que cultivamos los europeos ¿qué pasó? que nada de lo que ellos traían para cultivar se dio en el Caribe pero arrasaron con las cosechas anteriores y de pronto hay hambre y Hernán Cortés también le quedó muy claro el tema de aquí vivimos hay que comer lo que aquí se come hay que hacer lo que aquí se hace es un Hernán Cortés que se fue adaptando a los lugares a los que va llegando luego ya con el tiempo descubrirá que este era su lugar en el mundo mucho más allá de Castilla de momento todavía no lo sabe pero este Cortés de 1504 a 1511 es el Cortés que está generando en su mente la idea del mestizaje es un Cortés en sus veintes que ha logrado relacionarse pacíficamente con los indígenas de la española y que ha logrado que los demás castellanos aprendan a relacionarse civilizadamente con los indígenas de la española pero en 1511 pasa una cosa que a Hernán Cortés no le gusta veamos el Caribe donde vive Hernán Cortés no olvidemos que en 1492 por mucho que nos digan descubrimiento de América o como le queramos llamar hoy en día ese acontecimiento los castellanos no llegaron al continente llegaron al Caribe y durante muchísimos años casi 15 años no salían de aquí pululaban por el Caribe buscaban islas cada quien buscaba una isla más rica que la anterior cada uno con el tema de a ver dónde encuentro tesoros pero también cada uno buscando tierra firme o lo que realmente estaban buscando un estrecho para pasar al otro lado un estrecho para llegar a lo que llaman el Mar del Sur este el Pacífico entonces estos se mueven en el Caribe algunos tocan costa pero prácticamente no han llegado a América sin embargo claro que en este mundo taíno se conoce la existencia bueno tienen contacto comercial con los mayas y se conoce la existencia del Imperio Mexica entonces imagínate a este hombre educado con historias de caballería de lugares fantásticos habitados por seres extraños y llenos de riquezas que en este rincón del mundo empieza a escuchar historias de es que más allá en tierra firme hay un imperio y son ricos y el oro y Moctezuma a ver Cortés como Don Quijote o sea Cortés se empieza a volver absolutamente loco con esto a Cortés le urge irse más allá yo digo que Cortés siempre tuvo con él esta esta ansia de ir más allá se va alejando cada vez más por eso va a llegar a California Cortés en 1511 decide abandonar Santo Domingo ¿por qué? porque en 1511 llega a Santo Domingo Diego Colón bueno creo que llegó un poquito antes llega Diego Colón el hijo de Cristóbal Colón como virrey de las Indias y Hernán Cortés no se lleva bien con Diego Colón y Hernán Cortés no le caen bien los Colón pero además pues llega Colón con los títulos de su padre de yo soy el que manda en todas las islas que mi padre descubrió y entonces Cortés y Diego Velázquez dicen pues hay que ir a lugares que su padre no haya descubierto y bueno finalmente en 1511 Cortés forma parte del primer grupo de castellanos que colonizan Cuba al mando no viene él al mando viene Diego Velázquez que luego será el gobernador de Cuba pero cuando Cortés llega a Cuba con Velázquez a ver número uno él siempre buscó mientras los españoles que llegan al Caribe es dame tierras y dame indígenas para trabajar mis tierras Hernán Cortés siempre supo yo no soy agricultor Hernán Cortés desde que llegó al Caribe es donde se mueve el dinero donde se mueve el poder donde se toman las decisiones él siempre buscó estar cerca de eso de donde se toman las decisiones porque él tiene un plan más allá de tomar tierras y enriquecerse necesita estar cerca de donde se toman las decisiones así consigue que lo manden a Cuba llega a Cuba y Diego Velázquez le encomienda pacificar la isla le dice y así como te entendiste con los taínos de Santo Domingo pues hay que entendernos con los taínos de Cuba y Cortés le dice mira lo primero que tenemos que hacer es no cometer el error de Santo Domingo donde los españoles fundaron sus villas lejos de las comunidades indígenas Cortés le dice estos pueblos indígenas estas villas indígenas están donde están por una razón están donde están porque hay recursos y están donde están y ya establecieron rutas comerciales ya tienen toda una estructura de intercambio económico y comercial lo único sensato es vivir junto a ellos y hacernos parte de esto mismo para lo cual lo único sensato es comprenderlos Cortés si trae el tema de hay que comprender a estas personas pero además les digo aquí se está alejando del poder porque el poder ha sido perjudicial para la familia de Cortés desde que su red de familias participó en el bando perdedor de la guerra civil el poder ha estado persiguiendo a Cortés en ese sentido entonces Cortés se va de una castilla donde el poder tiene sometida a su red de familias Cortés llega a un caribe donde parece estar bastante alejado de este poder hasta que Fernando el católico manda a Diego Colón y Cortés dice pues me voy un poquito más para allá me sigo alejando del poder y así es como llega a Cuba en Cuba se establece en Cuba va a sembrar caña de azúcar va a fabricar ron va a ser notario finalmente es abogado y finalmente lo van a nombrar alcalde de Santiago de Cuba para 1518 Cortés tiene algo así como 34 años y es de los que ya la hizo o sea se fue a los 18 a la aventura y de pronto a los 34 está en Cuba es notario es alcalde es empresario tiene cañaverales tiene fortuna cualquiera diría ya no se le puede pedir más a Hernán Cortés este ya lo logró y a los 34 en ese mundo pues ya te sientas a esperar la muerte que tal vez te llegue a los 50 disfrutando tu riqueza y Hernán Cortés a los 34 dice no hay que ir todavía más allá porque no dejo de escuchar estas leyendas fantasiosas de personas extrañas y de emperadores fantásticos como Moctezuma quiero ver que hay y Hernán Cortés tiene claro una cosa no soy el único que recibe estas historias hay cualquier cantidad de aventureros tratando de encontrar lo que yo quiero encontrar y yo tengo que llegar primero y entonces Hernán Cortés junto con Diego Velázquez lanzan una expedición a Cuba en 1517 lanzan otra en 1518 y Cortés dice la siguiente la tercera la tengo que dirigir yo y Cortés hace trampa porque la expedición que le autorizan a Hernán Cortés es para explorar pero cuando Diego Velázquez ve todo lo que Hernán Cortés está subiendo a los barcos sospecha muchísimo Hernán Cortés está subiendo mulas gallinas cerdos costales con semillas una serie de cosas este ropa muebles y casi no lleva armas y entonces es cuando Diego Velázquez dice este desgraciado no está pensando en explorar este pretende quedarse porque el plan de Cortés era quedarse es vámonos más allá otro detalle se va en 11 barcos los 11 los compra él bueno 8 de los 11 los compra él luego los compra todos es decir es una empresa es una empresa es totalmente personal no hay un estado español una corona española no es Hernán Cortés invirtiendo toda su fortuna todos tus ahorros y todos sus activos en 11 barcos tripulación caballos gallinas mulas cereales cerdos por eso no pretende regresar está invirtiendo toda su vida en esta empresa zarpa de Cuba el día de ayer por cierto pero de 1518 zarpa de Cuba con la idea de nunca más volver con Diego Velázquez persiguiéndolo y sospechando este desgraciado trae un plan que no me ha querido contar pero bueno Hernán Cortés se va de Cuba y llega al momento de la historia que más conocemos de Hernán Cortés su expedición para llegar a México esta ansia de ir más allá Cortés sale de Cuba llega a Cozumel para cuando Cortés sale de Cuba otra vez hay que asumirlo el taíno ya lo habla y el maya lo conoce tienen contacto y luego la gran noticia porque la suerte no es amiga de todo el mundo la suerte es muy amiga de gente como Hernán Cortés hace que se encuentren a un náufrago español viviendo entre los mayas a Jerónimo de Aguilar entonces el desgraciado de Cortés además a partir de ahora tiene traducción a ver de verdad es una joya y ahí a donde va llegando Hernán Cortés los pueblos de la costa los reciben a pedradas y a lanzazos lo cual quiere decir que no han tenido buenas experiencias con los españoles que han pasado antes que él por eso a Cortés le cuesta mucho trabajo pero su tema es pues tenemos que bajar y tenemos que hablar con estas personas hay que hacerles entender que no somos iguales hay que hacerles entender que aunque somos los mismos no somos iguales y entonces Hernán Cortés pues logra tratar de ir negociando y otra vez el golpe de suerte cuando llegan a la zona de Tabasco donde el propio Jerónimo de Aguilar le dice esto que hablan aquí ya no es maya y yo no lo entiendo a ver ya saben que eso es náhuatl pero no lo no lo hablan y de pronto aparece doña Marina y es ah es que yo hablo náhuatl y maya a ver Cortés tiene una suerte endemoniada a partir de ahora hay que decir que la conquistadora es doña Marina porque ella es la que habla ella es la que se entiende ella es la que negocia y ella es la que le dice a Hernán Cortés lo que Hernán Cortés tiene que escuchar y cuando Hernán Cortés habla ella le dice a Mote Cusoma o a quien sea lo que ellos tienen que escuchar ella es la gran intérprete cultural de todo esto pero bueno hay Hernán Cortés con el tema de vamos más allá cuando le dicen oye no nuestras instrucciones eran hasta aquí y volver y Cortés dice no vamos más allá y llegan hasta donde van a fundar Veracruz a donde llega Cortés también para entender que no conquistó México esto a lo que le llamamos Mesoamérica que es un nombre del siglo XX Mesoamérica abarcaba solo esto que vemos en el mapa tanto en café como en amarillo como en verde es decir Mesoamérica es el 20% de lo que eventualmente será México pero de esta Mesoamérica el señorío de los mexicas es decir donde los mexicas mandan es solo lo que vemos en amarillo ojo no gobiernan esto no es un país ni un imperio los mexicas no gobiernan esto los mexicas saquean esto los mexicas extraen tributos de esto el tributo a diferencia del impuesto cuando tú pagas impuestos es yo te doy dinero impuestos y tú a cambio me das algo seguridad lo que sea el tributo es me tienes que dar esto por tu derecho a existir yo a cambio de tu tributo no te voy a dar nada no sé si le suena pero bueno entonces pero de esta parte que vemos en amarillo los mexicas solo habitan este lago que está al centro esto no es México esto tampoco y esto tampoco a esto llega Hernán Cortés y llega a irse enterando de como todos los pueblos están enojados con los aztecas le cuentan historias maravillosas de los mexicas pero siempre es el tema de son unos desgraciados y nos someten y aquí es cuando Cortés dice wow pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo claro los aztecas no son mi enemigo pero quiero llegar hasta donde están los aztecas y esta gente me va a ayudar para este momento ya llegaron embajadores de Moctezuma a decirle a Cortés no vengas y un Cortés que ahí empieza a improvisar y se va a inventar la principal mentira de su historia porque contó mentiras toda su historia una mentira en la que se sostuvo no es que el señor más poderoso del universo el rey don Carlos que vive al otro lado del mar esa parte es verdad me envió para hablar con Moctezuma porque ya se enteró de lo que está pasando aquí ay wey y claro a ver demuéstrale que no y sostuvo eso hasta el final a mí me envió Carlos V no sabe quién es Hernán Cortés Carlos V no hacía en 1500 o sea cuando Cortés sale de Castilla Carlos V tiene cuatro años y vive en Bélgica o sea Carlos V no sabe quién es Hernán Cortés pero Hernán Cortés a partir de ahí es pues no dile a Moctezuma que no me puedo regresar sin hablar con él porque el señor rey don Carlos me envió va a sostener esa mentira hasta el final y eventualmente lo van a tener que recibir pero viene uno de los momentos más interesantes de la vida de Cortés todo el mundo ha escuchado de que Hernán Cortés quemó las naves que no las quemó las hundió pero el símbolo de quemar es muy bonito de todas formas porque al final Hernán Cortés aunque lo que hunde aunque lo que hace con sus barcos es hundirlos en realidad quema todo su pasado porque ahí se encuentra con que la mitad de su tripulación bueno toda la tripulación tiene miedo de seguir adelante a ver cuando nos cuentan estas historias de la primaria de los indígenas le tienen miedo a los españoles no los españoles le tienen miedo a los indígenas son 400 personas traen 13 caballos 12 cañones y unos cuantos arcabuses y están rodeados de millones de indígenas ellos tienen miedo pero unos quieren regresar y quieren regresar a Cuba Cortés no puede regresar a Cuba porque Diego Velázquez ya lo declaró fuera de la ley y entonces se tiene que quedar ¿cómo nos quedamos? pues señores no hay opción los barcos se están hundiendo Cortés les va a inventar que no es que los revisamos y ya no funcionan y se están hundiendo no es cierto él los mandó hundir son suyos él los compró él los pagó tiene derecho a hundirlos el tema es ya los hundí háganle como puedan a partir y no nos podemos quedar en este arenal no nos queda más remedio que seguir adelante antes de eso hizo una una maniobra legal bien interesante fundar Veracruz ¿no? que es fundar quiere decir escribir en un papel Veracruz no es que haya construido una ciudad pero es bien importante porque él le asume esta tripulación y yo somos hombres libres los hombres libres tenemos derecho a fundar ciudad una ciudad fundada tiene que ponerse bajo las órdenes del rey para lo cual hay que elegir un ayuntamiento ese ayuntamiento tiene que elegir a un regidor ya saben cómo fue la elección entonces ¿no? entonces Hernán Cortés nombró ayuntamiento a su tripulación fundó la ciudad su tripulación ahora ayuntamiento lo nombró a él como regidor y de pronto Hernán Cortés es capitán general y justicia mayor de la Villa Rica de la verdadera cruz pero con esa trampita legal se acaba de sacudir la autoridad de Diego de Velázquez porque se acaba de colocar a él mismo bajo la autoridad del rey y le manda una carta al rey para contarle todo esto y por si la carta y los derechos legales no convencen a su majestad le manda el barco que no hunde lleno de tesoros con para decirle bueno a ver aquí están mis razones legales si no le convencen aquí hay un barco lleno de tesoros entonces Hernán Cortés con esta renovada autoridad y claro sin esperarse a que le contesten sigue su camino se sigue enfrentando a que le dicen no vengas él sigue yendo esta historia más o menos no la sabemos y así es como llega tal vez el momento más importante de la vida de Hernán Cortés hasta ese momento cuando el 8 de noviembre de 1518 se encuentra con Moctezuma después de que Moctezuma le dice no vengas no vengas no vengas pero Cortés dice ahí voy ahí voy ahí voy hasta que Moctezuma lo recibe a ver en una ceremonia fastuosa donde a ver todos los pueblos de la calzada de Iztapalapa salen con sus adornos y con plumas y con cantos y con tambores y con música y sacan copales y encienden antorchas y desfila la nobleza y desfilan los guerreros y detrás de todos ellos en su silla de andas viene Motecusoma y el pobre Cortés que tiene que ver como hace algo similar de su lado pues fue a ver limpien a los 12 caballos lustren todas las armaduras hay que hacer algunas maniobras con los caballos y que relinchen y que se paren en dos patas y todo mundo con su mejor vestimenta y claro ya trae aliados ya trae guerreros tlaxcaltecas y de otros pueblos pues que marchen conmigo es como el encuentro de dos señores y cada uno tiene que dejar claro quién es y bueno pues ahí van Moctezuma lo recibe Moctezuma lo toma de la mano y de la mano lo hace cruzar por la plaza mayor por la plaza donde está el templo mayor o sea Moctezuma lo recibe y Moctezuma lo aloja y luego viene este fascinante momento entre noviembre de 1518 y mayo de 1519 los siete meses en los que los castellanos viven en Tenochtitlán en algo que no le podemos decir paz pero tampoco están en guerra finalmente están ahí invitados por Moctezuma que los aloja en el palacio de Axayacatl que les dan de comer que les abren el mercado de Tlatelolco donde hacen sus compras y demás donde también sabemos la historia Cortés se lleva a Moctezuma de prisionero a su palacio Moctezuma sigue mandando pero desde el palacio donde vive Cortés pero ahí también hay 200 días de los que nunca nos hablan los 200 días en los que Cortés conversa con Moctezuma prácticamente a diario las conversaciones que estos hombres debieron haber tenido cada uno es fascinante y aterrador para el otro cada uno representa lo absolutamente desconocido y poco a poco lo que va a ir pasando es que entre los mexicas van a surgir dos tendencias políticas una encabezada por Moctezuma que será pues no quedó más remedio hay que recibirlos y hay que aprender a vivir con ellos y hay que ver cómo nos aliamos y las otras que terminarán siendo encabezadas por Cuitlagua y Cuauhtémoc que es Moctezuma le pregunta a Cortés ¿cuántos vienen detrás de ti? esa pregunta es básica Moctezuma tiene informes de esta gente desde que se convirtió en Tlatoani en 1502 sabe que estos hombres extraños blancos y barbados son cada vez más y se acercan cada vez más es decir ahorita mato a estos van a venir otros tengo que saber quiénes son y este Cortés al parecer llega con muchos mejores modales que los demás es a través de este hombre tengo que saber qué está pasando quiénes son estas personas cuántos son cuántos van a venir que Cortés se lo dice a partir de ahora no dejaremos de llegar nunca y Moctezuma finalmente lo acaba no sé si aceptando pero entendiendo decir pues sí está pasando algo sobre lo que yo no puedo hacer nada ¿no? este encuentro este choque de mundos es el choque de mundos más tremendo importante y violento de la historia de la humanidad porque detrás de Moctezuma Moctezuma representa toda la civilización que se ha desarrollado en esta parte del mundo durante miles de años de manera aislada y Cortés es el heraldo de toda la civilización que se ha desarrollado del otro lado del mundo con todos sus avances tecnológicos es un choque tremendo ninguno de estos hombres entiende lo que está pasando cada uno de ellos tiene que estar imaginándose muchísimas cosas por eso sienten a ver estos hombres yo estoy convencido llegan a ser a ver la palabra amistad puede ser complicada en el entorno de estos hombres de Cortés y Moctezuma pero lo último que hace Moctezuma antes de morir es decirle a Hernán Cortés cuida de mis hijos pues no sé ustedes a quien le encargarían a sus hijos pero el cuida de mis hijos que es una frase que parece tan simple te habla de la relación de Cortés con Moctezuma le encargas a tus hijos a alguien en quien estás depositando toda tu confianza son tus últimas palabras es tu última voluntad decir no se lo dirías a alguien en quien no tienes aunque sea un poquito de confianza aunque sepas que va a actuar por culpa pero que digas me va a cumplir cuida de mis hijos sus hijos obtuvieron títulos nobiliarios en España Cortés cuidó de sus hijos su hija tuvo una dote y fue casada en fin cuidó de sus hijos como él lo entendía eso también podrá ser cuestionable por supuesto pero cuidó de sus hijos pero todo el mundo sabe que estos siete meses de convivio saludable en Tenochtitlán pues se fueron al bote de la basura por uno de estos episodios muy complicados de entender en esta historia cuando Hernán Cortés se regresa a Veracruz a enfrentarse a Pánfilo de Narváez y deja el mando de Tenochtitlán al bruto de Pedro de Alvarado y viene la matanza del Templo Mayor de esa matanza nunca sabremos la verdad porque solo tenemos dos versiones una es Pedro de Alvarado una es es que los desgraciados caníbales de los mexicas iban a hacer cosas espantosas y entonces tuve que intervenir eso de ninguna forma pudo haber sido así ya sabes de tuve que salvar a los que iban a ser sacrificados pero la versión mexicanista es los pobres inocentes de los mexicas estaban desarmados en su celebración cuando fueron masacrados los mexicas no están desarmados nunca mucho menos en la celebración en honor de Tezcatlipoca que es lo que estaba ocurriendo en el templo mayor ¿qué pasó? pues una mezcla entre las dos un Pedro de Alvarado que se asusta un Pedro de Alvarado que es alborotado por los demás un Pedro de Alvarado que se quiere vestir de gloria ante Cortés y que le ayude el tema de que los otros están armados y van a hacer sacrificios nunca lo sabremos pero hay una matanza en el templo mayor las cosas en Tenochtitlán se destruyen los castellanos quedan prisioneros sitiados en el palacio de Axayácatl Hernán Cortés logra regresar de Veracruz ojo regresa de Veracruz con 700 800 hombres más porque convence a los hombres de Narváez de unirse logra regresar con ellos entrar a Tenochtitlán y entrar al palacio de Axayácatl y organizar la huida y organizan la huida que es lo que se llamaba hasta hace muy poquito tiempo la noche triste pero como el mar de Cortés pues la noche triste es la noche triste ¿no? y entonces claro es muy triste para Cortés que sí es la noche victoriosa de los mexicas eso está también muy claro pero es triste para Cortés y todos los castellanos y para los tlaxcaltecas y los cholultecas y los totonacas y los huejotzingas y todos los aliados de Cortés todos perdieron amigos parejas personas que amaban Cortés pierde a Moctezuma también y Cortés pierde siete bueno muchos meses pierde siete meses de convivio pacífico y pierde todo su plan pierde toda su estrategia lo pierde todo ahora tiene que escribirle le ha escrito cartas al emperador vistiéndose de gloria de no conquisté aquí conquisté acá y estos tesoros y ahora tiene que escribir una carta diciéndole su majestad lo perdí todo ¿sí? también su quinto real lo perdí todo esa carta tuvo que haberse pues por eso llora tiene muchas razones para llorar y sin embargo después de llorar imagínense este Hernán Cortés que dice estoy al mando de la gente que me queda entre los nuevos que llegaron y los que murieron estoy al mando de 500 personas ¿nos vamos a morir? es que está clarísimo en ese momento es ¿nos vamos a morir? o sea ya nos expulsaron de Tenochtitlán Cuitláhuac tomó el mando ya está organizando a los ejércitos nos sacaron a patadas de la ciudad logramos escapar ¿nos vamos a morir? es que no tenemos a dónde volver no tenemos barcos no podemos volver a Cuba no podemos regresar a Tenochtitlán éramos aliados de los tlaxcaltecas pero después de esos siete meses viviendo en Tenochtitlán los tlaxcaltecas me ven con sospecha ¿nos vamos a morir? y entonces tiene que tomar una decisión y es pues hay que ir a Tlaxcala es el único lugar en el que tal vez nos reciban y podamos sobrevivir y pues ahí van a Tlaxcala tiene que volver a negociar una alianza y para este momento y dadas sus circunstancias hay una sola cosa que Cortés le puede ofrecer a los tlaxcaltecas es vamos a tomar Tenochtitlán en este momento Cortés ya no está haciendo un plan como tal Cortés está sobreviviendo señores hay que tomar Tenochtitlán porque es lo único que nos van a comprar los tlaxcaltecas se los compran y durante un año un año se dedica a construir barcos con carpinteros castellanos y tlaxcaltecas construyen barcos los llevan a los embarcaderos de Texcoco Texcoco era aliado de los mexicas pues logran que Texcoco cambie de bando y se alíe con Cortés y entonces Cortés va a encabezar una batalla naval un sitio naval contra Tenochtitlán le ofrece la paz a Cuauhtémoc Cuauhtémoc su cultura no le permite aceptar la paz es a ver somos guerreros sagrados aquí nos morimos todos no esta idea de te ofrezco que te rindas es muy de la tradición cristiana europea que trae Cortés pero no tiene nada que ver con la tradición que trae Cuauhtémoc y bueno pues viene este episodio que también todos conocemos 13 de agosto de 1521 esta alianza de castellanos tlaxcaltecas tezcocanos chorultecas cuejotzingas empualtecas totonacas etcétera toma Tenochtitlán un ejército de 100 mil hombres donde hay más o menos 800 castellanos si tú quitas a 800 castellanos sigues teniendo 100 mil hombres e igual hubieran podido tomar Tenochtitlán el tema es que nunca lo habían hecho el tema es que todos estos pueblos se pudieron haber unido antes y acabar con sus opresores pero nunca lo habían hecho el hombre que no conoce su lengua y sus costumbres es el que los convenció de unirse hay que pensar que algo trae ese hombre o sea ese Billy Vulgar Barbaján que nos quieren contar en la CEP no más no no hay forma alguna de que logre todo lo que está logrando y aquí hay otro momento incomprensible cuando finalmente capturan a Cuauhtémoc y Cuauhtémoc ya saben le dice toma el cuchillo que llevas en el cinto y mátame y Cortés en lugar de matarlo dice no te perdono y lo abraza no hay forma de que se entiendan es decir Cuauhtémoc básicamente lo que le está diciendo es defendí mi ciudad hice lo que tenía que hacer luché hasta el final me venciste sácame el corazón eso es lo que le está pidiendo Cuauhtémoc es me venciste sacrificame honrame ojo honrame honrame soy un guerrero caído en batalla lo único que te pido es honrame ¿cómo? sacándome el corazón no hay forma de que Cortés entienda eso de la tradición que trae Cortés es fuiste un valiente hiciste lo que tenías que hacer y por eso te perdono y te abrazo que tremendo el choque cultural Cortés está haciendo lo más honroso que puede hacer y está deshonrando por completo a Cuauhtémoc al hacer eso Cuauhtémoc le está pidiendo haz lo único honroso que puedes hacer y Cortés piensa que eso es una salvajada no hay forma alguna de que estas culturas en ese sentido se puedan comprender y entonces bueno pues todos sabemos no lo mata no en este momento por lo menos y esta es la caída de Tenochtitlán y a partir de ahí viene uno de los momentos más desconocidos de la vida de Cortés el Cortés Tlatoani porque hay que entenderlo Cortés se convirtió en Tlatoani no sólo porque trae a Cuauhtémoc al lado sino porque todos los pueblos que se aliaron con él lo reconocen como tal son sus aliados victoriosos que reconocen como Tlatoani al líder que los llevó a la victoria a partir de aquí Cortés es reconstruyan la ciudad quitemos cadáveres volvamos a armar el acueducto que regrese el agua y claro vamos a ver cómo funcionaba aquí el sistema tributario hay que mandar emisarios que los tributos sigan fluyendo es decir es un Cortés que empieza a entre comillas gobernar y pasan dos cosas uno gobernar no le gusta los caballeros andantes no gobiernan los caballeros andantes se baten y Hernán Cortés tiene más bien espíritu de ese tipo pero además de que no le gusta gobernar ya Carlos V ya está mandando burócratas de la corona para decir cuánto ganamos y es un Cortés que dice yo no tendría por qué mandarle nada usted no hizo nada y entonces Hernán Cortés con un séquito de 200 personas y 3 mil guerreros se van a pie hasta el Golfo de Honduras ¿qué quiso hacer Hernán Cortés? nadie sabe se quería alargar de Tenochtitlan eso es un hecho fue una depresión grave o sea vamos a caminar dos años como Forrest Gump más o menos pero con 3 mil personas llevando caballos llevando regalos para los pueblos por los que va pasando al parecer lo que quiere es ir hasta esos lugares que de alguna forma reconocían la supremacía mexica a decirles soy el nuevo tlatoani o sea como que quiere ahora vamos a conformar el reino vamos a conformar el imperio también es porque había mandado a un adelantado en barco que luego se le reveló Cristóbal de Olid y dice tenemos que ir a justiciar a Cristóbal de Olid total que camina dos años hasta llegar al Golfo de Honduras claro pasa una cosa muy rara para cuando llegan al Golfo de Honduras después de dos años de caminar en cuanto ven un barco español es vámonos de aquí pero a Cortés le empiezan a llegar cartas emisarios que le dicen tienes que volver a Tenochtitlan esto es un caos sin ti los tesoreros del rey están destrozándolo todo y bueno pues Cortés regresa después de dos años de caminar Cortés regresa a Tenochtitlan donde le queda muy claro que los emisarios del rey no lo van a dejar gobernar de hecho le abren un juicio de residencia era muy el estilo español ve conquista saquea consígueme riquezas y luego te juzgo por los métodos que hayas usado para lograr lo que yo te encargué es un poco así y entonces pues ahí va Cortés de regreso a España y estar ahí de 1528 a 1530 lo reciben como vaya como a César en Roma lo reciben como Alejandro en Jerusalén es decir Cortés llega a España por la puerta grande porque todas las cartas que él escribió al emperador Cortés era muy tramposo es le escribo una carta al emperador y se la mando al emperador y le mando otra copia a los editores de Sevilla para cuando el emperador está leyendo la carta todos sus súbditos ya la leyeron también Cortés se convierte en novelista con las cartas de relación porque la mitad de lo que dicen esas cartas no pasó es Cortés quedando bien con su rey pero bueno para cuando Cortés llega en 1528 sus cartas han sido leídas han sido traducidas a cinco idiomas son bestseller todo mundo comenta sus aventuras y peripecias es un caballero andante y así lo recibe la nobleza de Sevilla y bueno lo colman de agasajos y de honores y demás Hernán Cortés tiene una cita con el emperador imagínense este Hernán Cortés que sabe que tiene que desplegar poder sabe que el emperador Carlos V es el emperador del mundo y Hernán Cortés se presenta fíjense que interesante vestido al estilo castellano que nunca dejó lleva su boina con pluma lleva su jubón con una parte de armadura en el pecho con sus sandalias con sus calcetas largas y demás pero con un tocado de plumas mexica con un tocado de plumas mexica con un arete en la oreja y con los brazos pintados y con un jaguar en cada mano un jaguar adiestrado con una cadena en cada mano se está presentando como señor de los mexicas ante su emperador y con trescientos tlaxcaltecas detrás de él es decir es un desplante de poder o sea soy español pero ya soy mexica y tengo dos jaguares y tengo todos estos guerreros pero ojo también traigo músicos traigo poetas traigo acróbatas traigo pintores porque algo que le quiere dejar claro Cortés a Carlos V es no conquisté una tierra de salvajes descubrió una civilización y esta gente civilizada hace todo esto y claro también es decirle y estos son sus nuevos súbditos majestad y derivado de todo eso y de otros detallitos que ahorita les cuento es que Carlos V le entrega a Cortés el título de marqués del valle de Oaxaca con el detalle de que el marquesado de Oaxaca empezaba en el Istmo de Tehuantepec y terminaba en Coyoacán en la Ciudad de México o sea era más de la mitad de la nueva España que la había conquistado la razón por la general de marquesado es porque el padre de Cortés antes de morir le dejó un matrimonio arreglado cuando Cortés llega a España llega a casarse con una pariente del rey entonces ahora es parte de la familia real el desgraciado y entonces le dan su título de marqués pero le quitan el gobierno le dicen eres marqués del valle en tu marquesado haz lo que quieras pero Nueva España es mía papacito el primero que buscó la independencia de Nueva España fue Hernán Cortés estuvo ahí dos años tuvo varias entrevistas tres con su majestad tuvo todo tipo de privilegios todo tipo de honores todo tipo de lo invitaron a todo tipo de eventos y demás y decide regresar y regresa a la etapa que nos interesa a todos vive Nueva España de 1530 1540 es entonces cuando lo que era el señorío mexica se convierte en el reino de la Nueva España y luego se conquista todo lo demás porque a ver nunca hubo aztecas ni allá ni allá ni allá ni acá ni acá ni acá y con ejércitos tlaxcaltecas los castellanos terminan de conquistar todo esto que hoy México sea lo que es es derivado de que Nueva España fue lo que fue y Nueva España no era el señorío mexica Nueva España es lo que forman los castellanos después de Hernán Cortés y Hernán Cortés dice bueno pues ya no me dejan gobernar ya me arrebataron Nueva España pues me voy a instalar como empresario se establece en Cuernavaca se construye un palacio idéntico al de Diego Colón empieza a construir barcos en Tehuantepec siembra caña de azúcar empieza a buscar donde sembrar vides pero la orden de Carlos V desde España es a Cortés quítenle todo porque este hombre me da miedo entonces es construyo barcos te confisco los barcos siembro caña de azúcar te confisco la caña de azúcar quiero sembrar vides está prohibido hacer vino o sea es un Cortés al que no dejan de fastidiar y cuando ya está hasta la madre de que lo estén fastidiando Cortés dice vámonos todavía más allá y el tema es oiga es que tal vez ya no hay nada más allá dice bueno por eso pensábamos hace 40 años entonces tal vez si hay algo más allá y entre que está desesperado y que su mente está llena de historias de caballería dice vamos a ver que hay más allá organiza dos expediciones a las filipinas las dos llegan ninguna regresa porque claro en esos barquitos de vela una cosa es llegar y otra cosa es encontrar la corriente que te regrese esa nunca la encontraron Cortés no supo que sus expediciones si habían llegado eso se supo después y manda expediciones desde Puerto Marqués ahí me encanta todo el mundo sabe que la bahía junto a Acapulco se llama Puerto Marqués y nadie sabe por qué pues es el puerto del Marqués entonces ahí en el puerto del Marqués del Valle de Oaxaca zarpan de ahí y de Colima zarpan dos expediciones en busca de vamos a decir de California aunque todavía no sabe lo que está buscando y son fallidas Cortés se pone al mando de la tercera expedición que como todos sabemos pues es la que llega pero entonces volvemos al tema de el sueño de ir más allá 1532 una expedición por el Mar del Sur porque ojo Carlos V como premio de consolación le dijo a Cortés este número adelantado del Mar del Sur ¿qué quiere decir? ah pues que cualquier cosa que tú descubras en el Mar del Sur siempre y cuando sea una isla es tuya toda isla la que descubras en el Mar del Sur es tuya por eso California tenía que ser una isla porque si no es una isla no es suya entonces a ver vamos a cartografiar y vamos a tratar de que sea una isla para Cortés siempre es una isla porque solo así puede ser suya pero bueno desde Acapulco la segunda expedición en el 33 desde Colima la tercera expedición en 1535 encabezada por Cortés 3 de mayo Bahía de Santa Cruz Cortés llega a este lugar que no se llama California de hecho como llegan el 3 de mayo pues se llama Santa Cruz los españoles eran muy poco creativos con eso de los nombres o sea todo es el día en el que llegamos por otro lado te evitas muchos quebraderos de cabeza por supuesto pero lo más importante de esto no es que Cortés a ver al hacer esto pues sí descubre el litoral de México descubre el litoral del Pacífico Mexicano cartografía 8 mil kilómetros de litoral descubre California pero más allá de todo eso entender lo que está en la mente de Cortés es este sueño de ir más allá es hasta donde me venga a perseguir el mundo que conozco y lo establecido pues yo cada vez que me alcancen voy a tratar de ir más allá claro ya le habían dado la vuelta al mundo ya no había más allá el más allá que pudo encontrar fue la puntita de California y todavía con su mente más bien llena de historias caballerescas decía a ver si yo creo que en el fondo de su mente sí decía a ver si aquí me encuentro a otros mexicas en una vez estoy llegando a otro gran mundo donde hay otro gran señor con otra gran civilización y también lo voy a poder conquistar y claro es pues no señor aquí no hay nada no hay nada pues yo me tengo que aferrar a que hay algo porque porque esto es lo único que me queda como que no hay nada búsquenle algo tiene que haber no pero bueno pues no no había nada esa es la pura verdad sin embargo ojo eso está pasando en 1535 Cortés se regresa a Tenochtitlan porque él le siga llamando así porque en 1535 llegó el virrey Antonio de Mendoza y Cortés se fue a presentar con él en 1536 va a participar en la inauguración del colegio de Santiago Tlatelolco con Juan de Sumárraga y en 1539 es cuando dice bueno pues una cuarta expedición pero cuando Cortés dice cuarta expedición a California es cuando el virrey Mendoza dice no te confisco tus barcos entonces ya no tú quieres ir a ver qué hay más allá que te quede claro que si hay algo más allá tampoco es tuyo si hay algo más allá también es de su majestad y este Cortés muy frustrado dice no me queda más remedio que regresar a España no va a vivir allá que no quieres él tiene un pleito abierto con a ver él estuvo en un pleito legal con abogados contra Carlos V desde 1528 hasta su muerte estamos hablando de 20 años de conflicto legal y también por eso se puede saber tanto de la vida de Cortés el archivo de Indias está bueno tiene toneladas de papeles de todo el juicio de Hernán Cortés con todos los testimonios esos son los testimonios en los que se basa Cristian Duverger para decir que no existió Bernal Díaz del Castillo porque Bernal Díaz del Castillo no aparece citado nunca en ningún lado en ninguna exploración en ninguna expedición en ningún barco en ninguna lista en ningún lado no hay forma de que exista ese hombre en fin Cortés se regresa a España muy frustrado a más ojo el Cortés que regresa a España en 1540 ya tiene 55 años y tiene que regresar otra vez a enfrentarse al emperador sobre todo a decirle al emperador usted me prometió todo esto y me mintió usted me prometió todo esto y dio órdenes para que me lo quitaran o sea tiene que enfrentarse con él y decirle cara a cara usted es un felón su majestad y lo hace su majestad no lo quiere recibir en esa ocasión este güey ¿qué? cuando finalmente ¿cómo consigue Hernán Cortés que Carlos V lo reciba? pues por ahí le pasan el tip dice oye pues el emperador está organizando una flota para tocar a los musulmanes en Argelia ay de cuántos ah pues de 300 barcos órale o sea van decenas de miles de hombres a atacar Argelia y si tú comandas uno de los barcos el emperador va a estar muy agradecido contigo ya hay Hernán Cortés casi a sus 60 años de edad a una guerra en 1543-44 a una guerra contra los musulmanes en Argelia para ganarse otra vez el favor de su majestad ahí es cuando Hernán Cortés dijo me voy para siempre cuando con 30 mil hombres y cientos de barcos ante el mal clima Carlos V dice retirada es cuando Cortés dice yo tomé yo tomé el imperio azteca con 400 hombres que pasa con su majestad y dice no ya vámonos de aquí aún así y en honor a eso Carlos V recibe a Hernán Cortés y sin embargo cuando están en el convite para Hernán Cortés yo no sé si el emperador a ver lo ha visto dos veces en su vida no sé si no lo reconoce o se hace güey pero con Cortés en frente el emperador se voltea con su paje con su ayudante y le dice en latín asumiendo que Hernán Cortés no lo habla le pregunta ¿este quién es? así de bueno ¿quién es este zarrapastroso que tengo enfrente? y es cuando Hernán Cortés que lo entiende perfectamente se planta ante su majestad y le dice en latín para recordarle la memoria su majestad soy aquel que le ha dado más reinos y ciudades de las que pudo haber heredado de sus padres sí pero en el emperador es mala idea o sea sí sí o sea sí es como que te salga el valor en la mañanera pues no está bien o sea no está bien y entonces el emperador lo amenaza y le dice tú no eres nadie tú no conquistaste nada y yo te voy a dejar fuera de la historia porque Carlos V prohibió que se publicaran todos los libros de Cortés prohibió publicarlos poseerlos leerlos editarlos a la hoguera todos los libros de Cortés que nunca más se mencione el nombre de Hernán Cortés y que se ha borrado de la memoria de la humanidad evidentemente no lo logró aquí estamos pero o sea sí se ha hecho un pleitecito importante con una persona importante finalmente en 1546 Cortés dice no hay nada que hacer aquí Carlos V deja España se va a vivir Alemania y Cortés dice pues me regreso a Nueva España me regreso a lo que él considera su país sin embargo se va rumbo a Sevilla para embarcarse y ya en Sevilla siente una serie de dolencias se siente débil y dice no no lo voy a lograr así es que dicta dicta testamento y se muere el 2 de diciembre de 1547 en Sevilla dejando en su testamento claro que quiere que su cuerpo sea traído a México pero el emperador lo prohíbe los hijos de Hernán Cortés tuvieron que estar 20 años de pleito legal contra Felipe II para traer de regreso los restos de Hernán Cortés o sea imagínense se echó una bronca en serio o sea es decir ni tu cadáver puede descansar en paz y como todos sabemos ese cadáver sigue sin descansar en paz ese cadáver tuvo es que ese hombre estaba es decir Hernán Cortés tuvo más más aventuras de muerto que de vivo o más o menos las mismas el cadáver de Hernán Cortés llegó en 1566 hubo una revolución de independencia tomando como estandarte el cadáver de Cortés los hijos de Cortés ahí y Hernán Cortés va a ser enterrado en el monasterio franciscano de Texcoco no tengo ahorita muy claras las fechas pero después de Texcoco lo sacan de ahí y se lo llevan al convento franciscano de la ciudad de México el que hoy está junto a la torre latinoamericana y va a estar ahí hasta que se lo llevan ya no estoy acordando me está faltando una traslación por ahí pero en 17 ah claro en 1629 cuando muere su último heredero vivo Fernando Cortés el cuarto descendiente de Hernán Cortés en Nueva España les hacen una inhumación juntos pero en 1794 siendo virrey el virrey revillagigedo se organiza sacar los restos de Cortés del último lugar donde esté e inhumarlos solemnemente en el hospital de Jesús el hospital de Jesús creado con la fortuna de Hernán Cortés por orden explícita en su testamento y entonces en 1794 Hernán Cortés es enterrado con honores como padre de la patria en el templo de Jesús Nazareno sus restos en una vitrina de cristal con piedras preciosas junto a un obelisco de mármol de 7 metros de altura con el título de padre de la patria eso fue en 1794 el discurso laudatorio en el que hablas bien del muerto lo dio fraiservando Teresa de Mier que prácticamente colocó a Hernán Cortés como hermano menor de Jesús José Hernán Cortés era enviado de Dios según Servando Mier lo curioso es que luego vino la independencia luego viene Iturbide luego cae Iturbide y en 1823 Servando Mier el que dijo este güey es enviado de Dios pero ahora es parte del gobierno Servando Mier dice hay que quemar los restos de Cortés ¿por qué Servando Mier tiene esa idea? bueno porque derrocaron a Iturbide y el gobierno republicano que tomó su lugar no ha dado ningún buen resultado y entonces pues vamos a señalar culpables y entonces todo es culpa de Hernán Cortés esa historia ya la conocemos también y entonces la idea de vamos a quemar los restos de Cortés pero afortunadamente uno de los hombres más ilustrados de su tiempo don Lucas Salamán se enteró de que iban a robarse los restos de Cortés y para evitarlo se los robó primero es decir yo me llevo los restos él era abogado de la familia de Cortés en el siglo XIX se lleva los restos de Cortés para que no sean porque era vamos a quemarlos en la plaza se los lleva más bien los quita del altar y dice ¿dónde los escondo? dice ¿dónde? cuando la gente cuando la turbia acunda llegue al templo y no los encuentre ¿cuál es el último lugar donde buscarían? ah pues aquí mismo entonces levantó tablones del suelo y dejó los restos de Cortés ahí al día siguiente llegó la multitud no encontraron los restos de Cortés saquearon de cualquier forma el templo por supuesto y ya años después Lucas Salamán sacó los restos de Cortés de abajo del suelo abrió un hueco en la pared y los puso ahí con un acta notariada adentro él se quedó con actas notariadas y en general la idea que se quedó flotando en el ambiente es que los restos de Hernán Cortés habían sido enviados a Europa pero se quedaron metidos en esa pared donde siguen estando hoy en día detrás de una placa que sólo trae el nombre de Cortés y sus fechas pero bueno pues ahí siguen estando es una historia fascinante y me parece terrible que como de este lado del océano contamos la historia con mucho rencor y del otro lado en España la cuentan con mucha culpa Hernán Cortés no tiene monumentos en ningún lado del océano sin embargo me gusta decir que Hernán Cortés tiene un monumento enorme y precioso se llama México el país que no existiría sin Hernán Cortés y si eso lo traemos a California pues que les cuento la historia de California pues antes de que yo llegara pues estoy seguro que Carlos la dejó así al puro centavo el tema del nombre de California pues no pero a ver dato interesante en crónicas de 1541 ya aparece la palabra California es una palabra antigua en 1539 Francisco de Ulloa primo de Cortés que se queda como regidor de la nada porque me encanta te nombro alcalde ¿de qué güey? ¿no? pero bueno pero eres alcalde ¿no? pero Francisco de Ulloa ya se refiere con la palabra California incluso para 1535 el tema de que hay una isla porque para Cortés era importante que fuera una isla donde el cabo se llama California esa historia que justo les acaban de contar ¿no? pero la palabra California es la que es particularmente interesante y bueno ojo ya en su tercera carta de relación en 1522 Cortés al emperador Carlos V le habla del mar del sur y ya le habla de las islas y todos los tesoros a ver Cortés no conoce nada en el mar del sur ni sabe de la existencia de nada en esta relación Cortés le está contando a su majestad historias fantasiosas de caballería de las que él se conoce las de la madiz de Gaula y entonces es un Cortés que le dice no pero las islas del mar del sur con ya sabes con todo tipo de animales fantásticos y llenas de tesoros claro que le inflama la imaginación a su majestad y a él mismo se queda convencido de que tiene que haber algo y bueno ubicar brevemente al autor de las historias que si quedaron por escritas como a Matiz de Gaula Garci Rodríguez de Montalvo un señor que nace en torno a 1450 y muere en torno a 1505 nace en una ciudad llamada una villa llamada Medina del Campo que es en la que luego se dice que nace Bernal Díaz del Castillo que es en la que muere Isabel la Católica y una ciudad que en 1520 fue mandada a quemar por Carlos V porque los habitantes no estaban de acuerdo con él básicamente y bueno el tema es que Garci Rodríguez de Montalvo es el que reescribe porque incito las historias de Amadís de Gaula se vienen contando de tiempo atrás pero él reescribe las tres historias que se conocen de Amadís de Gaula él escribe un cuarto libro de Amadís de Gaula y luego escribe esta continuación que son las sergas de Esplandeán las sergas de Esplandeán están publicadas para 1510 la historia que viene en ellas pues tal vez se contaba desde antes tal vez es del todo original de Rodríguez de Montalvo tal vez no pero ahí es donde aparece California pero que también creo que también les hablaron del Cantar de Roldán a ver el Cantar de Roldán es un poema épico del siglo XI y ese poema épico del siglo XI te cuentan historias que pasaron en tiempos de Carlo Magno en el siglo VIII pero en el Cantar de Roldán aparece la palabra Califerne aparentemente norte de África es un tema contra musulmanes ¿por qué? porque es en tiempos de Carlo Magno justo es el tema de la cristiandad contra el Islam entonces Califerne es un reino de infieles y si es de infieles puede y debe ser conquistado eso es muy importante para Cortés más adelante bueno eso en cuanto a referencias a la palabra ya después en las ergas de Esplandeán esta continuación de los libros de Amadís de Gaula es donde se menciona la isla California donde viven las Amazonas donde no hay hombres donde hay mucho oro y donde está esta reina Calafia parece evidente que Cortés conoce todas estas historias sin que haya sido Cortés por supuesto el que nombra esto como California pero si desde 1535 ya se hace mención a la palabra California para referirse al cabo quiere decir que si no Cortés tal vez él su tripulación los hombres de sus naves en fin la palabra California se empieza a popularizar tendría sentido te nombran adelantado del mar del sur cualquier isla que descubras es tuya llegas al cabo dices a mí se me hace que esto es una isla te las ingenias para que sea una isla no hay nada en esta isla pero te empiezas a referir a ella como California es una forma de decirle a los demás tranquilos el oro va a aparecer en cualquier momento las riquezas deben estar por ahí escondidas porque llegamos a California y todo mundo sabe que California es una isla fantástica llena de tesoros entonces tendría sentido que Cortés o Francisco Ulloa que se queda de alcalde de la nada o alguien de esa tripulación un poco no es que alguien la nombre California sino que pues un poco ese pequeño pueblo de exploradores con Cortés se empiezan a referir a este territorio como California y más que nada pues también supongo que cada uno de ellos si prefiere en su mente contarse una historia con un hombre que les permitan tener la esperanza de que tal vez hay algo de que tal vez hay oro de que tal vez hay civilización de que tal vez hay un montón de mujeres sin hombres hay muchas razones para llamarle a esto California entonces cómo queda finalmente escrito ese nombre pues nunca lo tendremos del todo claro a esto es lo que dice Amadís de Gaula existe una isla llamada California muy cerca de un costado del paraíso terrenal es que bonito además poblado por mujeres negras sin que existiera allí un hombre pues vivían a la manera de las amazonas eran de bellos y robustos cuerpos fogoso valor y gran fuerza su isla era la más fuerte del mundo sus escarpados farallones y pétreas costas que tanto se parecen a las de California evidentemente sus armas de oro en fin esto es lo que cuenta la novela de caballería pero esto es las historias que se empiezan a contar los propios hombres de las tripulaciones de Cortés para convencerse de que descubrieron algo valioso después descubrirán que no no descubrieron nada valioso para lo que ellos consideren valioso pero a ver cómo se le da el nombre a las cosas tampoco es que alguien diga esto se llama así cuando los cartógrafos hacen mapas empiezan a poner nombres a ver simplemente que esto se llame América y bien se dice ah le pusieron América en honor de Américo Vespucio pero no pensemos que hubo una convención de sabios diciendo cómo le ponemos ya sé América en honor de Américo Vespucio no quiere decir que los cartógrafos alemanes empezaron a escribir en sus mapas cuando ponían este continente ponían Vespucius Terrum Incognita es decir la tierra incógnita que está descubriendo Vespucio porque Vespucio es el que dice oigan esto es un continente entonces claro de pronto los cartógrafos empiezan a poner en latín la tierra que descubrió Vespucio digo la que descubrió Américo la tierra de Américo y eventualmente se empieza a popularizar como América con California supongo que habrá sido algo similar te empiezas a referir así de pronto un cartógrafo así lo pone de pronto otro también de pronto así aparecen los mapas y de pronto es California y ya no hay nada que discutir sobre ese nombre el resto de la historia se la conocen bueno a ver durante Nueva España pues esto fue California hasta el norte el resto de la historia también se la conocen bueno para 1821 pues ahí está California pero la parte de la historia en la que es importante que nos concentremos ay Dios es esta Estados Unidos Estados Unidos compra Luisiana en 1803 a los franceses a partir de ahí empieza su expansión a partir de ahí ponen los ojos en California y todos conocemos la historia en la que en la guerra de 1847 los gringos se quedan con California ni siquiera vamos a discutir eso la California con la que se quedan los gringos estaba casi despoblada vamos a asumir que valía la pena que se la queden los gringos va que los gringos se queden con el territorio pero por qué con el nombre es decir que no se roben todos los desgraciados yo sé que el PRI robó más y todo eso pero que no se reben todo que no se roben el nombre de California porque a ver para terminar la reflexión que les quiero dejar es que California además de que es una palabra bonita creo fonéticamente suena suena bonito es curioso ayer platicaba que mientras Cortés está diciendo la isla lejana mitológica fantasiosa padrísimo si nos venimos al siglo XXI para la mayor parte de los mexicanos que vivimos en el centro California sigue siendo lo mismo que en tiempos de Hernán Cortés en el mejor de los sentidos es decir en el centro sigue siendo ah claro nuestra isla lejana mitológica y llena de historias fantasiosas de nuestra mente porque la mayor parte de los mexicanos no ha tenido a bien conocer California pero todos sabemos que existe a todos nos gusta el nombre y todos tenemos una idea de una isla fantasiosa llena de mujeres hermosas y animales mitológicos California sigue siendo muy mística en la visión me parece de los que no vivimos en California pero más allá de eso de que la palabra creo que es bonita es una palabra que implica muchísima historia digo llevamos toda esta mañana hablando de esa historia es una palabra que está rodeada de literatura no solamente de historia pero es una palabra que está rodeada de sueños que está rodeada de esperanza que está rodeada de esta ansia de ir más allá de alejarte de crear algo nuevo de ser completamente distinto es una palabra relacionada con mucha valentía porque a ver cortés podemos seguir pensando muchas cosas feas de él si quieren pero lo valiente no se lo vamos a poder quitar ni a él ni a sus hombres es una palabra entonces llena de historia de misticismo de mitología de poesía de literatura de sueños de historias de caballería de historias quijotescas está relacionada con la valentía con la esperanza y por encima de todo california terminó siendo para hernán cortés un ideal y eso es muy bonito y luego llegan los gringos y se quedan con california y dicen bueno qué diablos esto es california ya desde nueva españa ya era la alta california porque estaba más al norte y dices bueno va los gringos se quedan con la alta california lo que no entiendo es por qué eso convirtió a la península en la baja california es la california y la alta california y háganle como puedan pero bueno pues el cuento que les han estado contando pero ya lo de baja a ver yo sé que cuando quieres a alguien le dice su diminutivo de cariño y tal vez estoy seguro que así es como le dicen baja a california pero los gringos se van a robar el nombre porque mientras le sigan diciendo va a llegar un momento en que en los mapas va a decir baja y una vez que en los mapas diga baja va a pasar el tiempo y esto va a ser baja y el tema es oye y qué hay detrás de la palabra baja pues flojera existencial de decir las cosas por su nombre completo mientras que detrás de la palabra california tienen una historia fascinante entonces que los gringos se queden con la alta california está bien y que vengan a esta california está muy bien y que inviertan está bien y que se diviertan y sean turistas está bien lo bonito debe ser difícil crear identidad en un lugar como california que es un poco el tema de estas pláticas difícil y no difícil porque por sus propias condiciones geográficas siempre ha tenido poca gente la mitad de la gente que vive aquí no nació aquí viene gente de todos lados pero eso también es muy lindo porque hoy igual que en el siglo dieciséis con cortés la gente que viene de todos lados a california viene atraída por historias viene atraída por fantasías viene con muchos sueños viene con esperanzas viene con ideales es muy valiente porque lo dejan todo para venir aquí y entonces se van de oaxaca y se van de chiapas y se van de guerrero a buscar una vida mejor en california lo mismo que estaba buscando hernán cortés huyendo de carlos quinto entonces si bien puede parecer difícil generar identidad en un lugar muy poco poblado y donde la mitad de la gente viene de fuera es que esa es parte de la identidad este es este lugar lejano místico fantasioso lleno de historia literatura sueños caballería y valentía donde viene gente de todos lados con un sueño el sueño de california gracias aplausos 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 si a